¿Qué tal mi gente? Bueno, nueva demanda para Sin Didi Combs y es que el rapero de 54 años que está en prisión desde el día 16 de septiembre parece ser que no gana para buenas noticias. Una nueva demanda, seguirán cayendo, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo los que seguimos y nos empapamos de este tema, y es que de aquí al 5 de mayo, de esas 3.000 y pico de personas que habrían de algún modo pasado por esa fiesta, yo entiendo que 130 se quedan cortas. Yo creo que mientras que vaya pasando el tiempo y vaya habiendo esas personas que han sido ultrajadas, lo sustituyo por la palabra bio, la acción, ya me entendéis. ¿Vale? Yo creo que poco a poco irán atreviéndose conforme pase el tiempo y sobre todo creo que en el último mes y medio o dos meses, pasa que claro, esto hay que hacerlo con tiempo y tal, con lo cual espero que le caigan a Didi Combs el mayor número de personas, no solo a él, porque nos enfocamos mucho en él, pero detrás de él hay otros muchos famosos, primero que callaron y miraron hacia otro lado, pero otros que también participaron, ojito, y poco a poco vamos a ir revelándolo, así que os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que reventéis el botoncito de los likes y campanita, importante para avisos de vídeos y directos que tendremos con compañeros y personas aludidas, mi gente, vamos a ello. Una larga lista de acusaciones que pesan en contra de Sean Didi Combs, quien actualmente está en una prisión de Nueva York, en espera de ser juzgado, de acuerdo con una información publicada por Variety, el rapero es señalado de agredir sexualmente a un niño de 10 años durante una supuesta audición, según la demanda los hechos habrían ocurrido en 2005 cuando el entonces menor de edad viajó desde Los Ángeles hasta Nueva York, junto con sus padres, para encontrarse con Combs y cumplir su sueño de convertirse en una estrella, El joven, quien prefirió mantener anonimato, relató en sus declaraciones que conoció a Combs gracias a un asesor de la industria que contrataron sus padres y quien, finalmente, le arregló una audición con el rapero. Aunque acudió acompañado a la cita, Combs pidió reunirse con él, así que el mismo hombre lo llevó a... O sea, qué cerdada, tío, qué cerdada, tío, de primero jugar con los sentimientos de un niño, también con las ilusiones futuras de él, querer estar en el mundo del arte, ya sea de cantante, como cantante o como actor, y sobre todo también con los padres, ¿no? Pero cómo ha podido traumatizar a este niño de 10 años, que a día de hoy, pues, tiene que tener más de 20 años, ¿no? Creo que ha dicho el 2005, tenía 10 años, o sea, que, imaginaros, ¿no? ...basta el cuarto de hotel en donde se hospedaba. Cuando estuvieron a solas, afirmó el demandante, le cantó algunas canciones al también productor y, posteriormente, éste lo cuestionó sobre lo que estaría dispuesto a hacer con tal de convertirse en famoso. Un segundo hombre le ofreció al chico un refresco y, tras beberlo, afirmó, comenzó a sentirse un poco raro, lo que, según el abogado de la víctima, se debía a la mezcla de drogas que contenía. Fue entonces cuando el rapero, supuestamente le pidió que se acercara a él y empujándolo al suelo, lo habría obligado a practicar sexo oral para después perder el conocimiento. El sitio también explica que una vez que el menor volvió... O sea, sé que nos dedicamos a esto, que hay que comentarlo, pero, de verdad, es totalmente lastimoso, totalmente asqueroso, totalmente depravable. Este tipo tiene que estar... Espero, ¿no? Que, por eso os decía al principio del vídeo, espero que la gente tenga valor porque, claro, yo entiendo el miedo, las amenazas, que ha tenido mucho poder, pero es que ya no lo tiene. Ese poder lo ha perdido. Los pocos contactos fuertes que tenía, ya sea la justicia, la policía, los ha perdido. Porque no es para menos. ¿Quién se quiere ver inmiscuido con este señor? Los únicos que lo apoyan son la familia directa. Ya está, ya está. Y no es que haya cuatro fanáticos también, no lo sé. Pero realmente, ¿quién puede apoyar a este señor? Si todo el mundo se le ha echado en contra. Y cuando vayan saliendo mal nombres, yo espero que haya un último achuchón de personas que quieran demandar. Y los que son 130 a día de hoy aproximadamente, se dice que algo más de 130, que se convierta en 300, 400 o 500. Porque son, se dicen que unas 3.000, tendría como unas 3.300 víctimas. Me parecería totalmente injusto que no se le ajusticiara de algún modo para que mínimo tenga la cadena perpetua. Y digo mínimo porque no merece pisar la calle. No lo merece. Se dio cuenta de que el cantante tenía los pantalones desabrochados, mientras que él presentaba dolor en la zona anal. Estas acusaciones forman... O sea, ¿ustedes fijaros lo que acaba de explicar? Os levantáis que no sabe lo que ha pasado. Te duele el culo, vamos a llamarlo así directamente. Y te sientes raro por todos lados. Te ves a lo mejor alguna marca en el cuerpo. Cuando te despiertas y es como, wow. Yo me gustaría saber también los padres en este momento, ¿por qué lo dejaron solo con Didi? Es decir, yo entiendo que con 18 años, pues vaya y entre solo. Es una conversación entre adultos para una reunión de trabajo y tal. Pero cuando uno es menor, se le permite que entren los padres a todas las reuniones. No sé cómo... Porque es que no estamos hablando de cinco minutos. Estamos hablando de horas para hacer todo lo que hizo. Darle un refresco, desmayarse. Hacer con él todo lo que le diera la gana. Estamos hablando de dos, tres horas, como poco. Parte de una demanda colectiva en la que participan más de 120 presuntas víctimas del rapero. Y que está siendo representada por el abogado Tony Bosby, a quien el equipo de Combs ha tachado de oportunista y buscar la atención de los medios. Didi fue arrestado el pasado 16 de septiembre. Y hasta el día de hoy se encuentra en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Ya os digo, mi gente, totalmente asqueroso. Vamos a continuar con la información. Y es que, como veis, aparte de esta información que os lo he puesto en vídeo, hay muchos medios digitales que, bueno, detallan aún más lo que había sucedido, ¿no? Una nueva demanda acusa a Cindy de Combs de agredir íntimamente a un menor de 10 años. Esta sería la última hora, mi gente, ¿vale? Para los que estéis entrando nuevo al canal, tenemos muchísima información. Tenemos una lista de reproducción, por si queréis estar al tanto de este caso. Otra lista de reproducción de Liam y otra de los hermanos Menende. No os va a faltar información en este canal. Cindy de Combs ha sido acusada otra vez de agredir íntimamente a un menor de 10 años en 2005. Tendría 29, si no calculo mal, ¿no? A día de hoy, según una nueva demanda que se suma a más de dos docenas que acusan al magnate de la música de conducta íntima delictiva. La demanda civil fue una de las dos presentadas el lunes en un tribunal estatal de Nueva York, en Manhattan, por Tony Busby, un abogado que dice representar a más de 150 víctimas de abusos de Combs y ha presentado al menos 17 demandas. Bueno, en la segunda demanda el lunes, otro hombre que tenía entonces 17 añitos ha manifestado que estaba haciendo una audición para el reality show Making the Band cuando Combs y un guardaespaldas le agredieron íntimamente en 2008. El abogado que está detrás de esta demanda está interesado en la atención de los medios en lugar de la verdad. Han criticado a los abogados de Combs en una declaración similar a las emitidas después de demandas anteriores de Busby. Si os fijáis, el abogado de Didi Combs, esto me recuerda mucho al caso Sancho, ¿no? Que como no saben cómo defender a su acusado, pues bueno, tienen que tirar un poco por ahí, ¿no? Tienen que tirar un poco por... Bueno, es que claro, están queriendo hacer el caso amarillista, lo único que quieren es atención para hacerse famoso. No, 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 no. Los que están saliendo es porque han sido ultrajados, ¿vale? Ya sabéis, no puedo decir la palabra bio, con lo cual es lo que hay. El papelón de los abogados de Didi, entiendo que es un papelón, lo entiendo, ¿no? Bueno, en la corte la verdad prevalecerá que el señor Combs nunca agredió íntimamente ni tráficó con nadie, hombre o mujer, adulto o menor. Delito grave de conspiración. Combs de 54 años también se declaró inocente de los cargos de tráfico íntimo criminal en la Corte Federal de Manhattan. Donde se enfrenta a cargos de delitos graves de conspiración por crimen organizado, tráfico íntimo y transporte para ejercer la prosti. Las fiscalías o los fiscales federales han acusado al fundador del sello discográfico Bad Boy de obligar a hombres, mujeres y niños a realizar actos íntimos sin su consentimiento, sobornarlo o intimidarlo para que se quedaran callados y emplearan a su personal para encubrir sus crímenes. Y es ahora, por eso a lo que iba antes, es ahora cuando poco a poco va pasando el tiempo, ven que por más que le piden a los jueces la libertad bajo fianza, no se la deniegan, no se la aceptan. Y es por ello que cada vez están surgiendo más personas que van a demandar. Ahora, si yo os dijera, me preguntarais, ¿quieres que van a demandar todos los que han sido ultrajados? Habrá quien no se atreva. Van a ser más los que no se atrevan que los que se atrevan. Esto es lo triste, que debería de hablar todo el mundo, debería de denunciar todo el mundo, porque ya no solo por Didi, que seguramente ya con las demandas que hay no va a salir nunca de prisión. Seguramente. Pero es que a lo mejor con varios testimonios más podemos ver si hay más famosos implicados, que miraron para otro lado o que también participaron. Esto sería también lo grave, ¿no? De que haya algún famoso que intervino en estas víos y se vaya a salvar. Sería lamentable, ¿no? Bueno, Consa ha estado detenido durante seis semanas en una cárcel de Brooklyn tras negársele la libertad bajo fianza en dos ocasiones y está apelando su detención. Pero el demandante tenía 10 años y es que la denuncia que involucra al niño de 10 años, el demandante de California, conocido como John Doe, ha declarado que era un aspirante actor y rapero cuando un consultor que sus padres habían contratado organizó una audición en Concoms en un hotel de Nueva York. O sea, fijaros, los padres creyendo que todo iba a ir bien lo dejan varias horas ahí con el niño de 10 años. Yo esto no lo entiendo, la verdad. Yo me hubiera opuesto, por supuesto. O por lo menos, si a mí no me dejan estar en el momento presente, yo creo que esto no se hubiera realizado, ¿eh? Sé que es muy fácil decirlo ahora, pero mi hijo varias horas solo con un desconocido... No, o sea, no. Bueno, según la denuncia, después de John Doe le dijera a Conce que haría cualquier cosa para convertirse en una estrella, Conce le dio un refresco mezclado con estupefaciente, lo empujó hacia abajo y lo obligó a practicarle sexo oral. Doe asegura que perdió el conocimiento y al despertar estaba dolorido y tenía los pantalones desabrochados, dijo que lloró y pidió ver a sus padres, lo que llevó a Conce a decir que les haría mucho daño, si Doe revelaba lo sucedido, según la denuncia. También lo obligó a practicarle sexo oral, como hemos dicho, a su guardaespaldas. Doe no pasó la audición después de que Conce lo considerara poco confiable debido a su reserva sobre practicarle lo que hemos dicho antes a su guardaespaldas. El juicio penal de Conce está programado para el día 5 de mayo de 2025. De verdad, totalmente lamentable. Sé que es mi trabajo, que es lo que tengo que hacer, pero con este tipo de acciones, de verdad, se pone uno bastante de mala leche porque te entraría ganas de cosas que no se tienen que hacer, de tenerlo delante a Didi Conce y hacerle de todo, de patearlo. En fin, mi gente, que la justicia haga lo que tiene que hacer, por supuesto. Insisto, con él, por ejemplo, con el guardaespaldas de Didi, que también se ha lucrado de todas estas cuestiones y todo el famoso que esté, que esté también involucrado, mi gente. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias.